Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y bueno, ha habido pronunciamientos por parte de organismos defensores de derechos humanos para que autoridades respeten precisamente este derecho de los migrantes, padre. Sin embargo, como lo comentamos en teoría, se puede decir mucho, pero realmente en la práctica no se ve reflejado. Ya estamos enterados de que una de las principales razones por las cuales la gente sale de sus países, de sus comunidades, es la falta de oportunidades para poder desarrollarse. En Oaxaca no tenemos este tipo de facilidades para la gente y esta es una de las principales razones por las cuales el Estado expulsa a mano de obra, padre. Sí, yo creo que tendríamos que ver que nuestros gobiernos pongan más la mirada en el campo. El campo es el que nos da de comer y necesitamos pues invertirle y también crear conciencia en nuestra gente, en nuestra juventud, pues que realmente también ame su tierra, ame su cultura, ame su pueblo. Porque esa es otra de las cosas, ¿no? Que el que ama algo lo defiende y en este caso si amáramos a nuestros pueblos, viéramos la manera de buscarle y salir adelante y nuestros gobiernos que pudieran apoyar más también a proyectos del campo, nuestra gente no tendría que salir. Pero desgraciadamente vemos que por una parte nuestros gobiernos invierten más en turismo porque saben que allí van a tener beneficios que en el campo. Y por otra parte también nuestros jóvenes como que ya no crecen con el amor a su pueblo, a su cultura, ¿sí? Si no quieren ya ganar el dinero fácil, entonces están soñando ya de irse a Estados Unidos, ¿sí? Que desgraciadamente no se dan cuenta las consecuencias que van a tener estos jóvenes, muchos de ellos desgraciadamente no van bien orientados, ellos empiezan precisamente con la venta de las drogas, al rato no solamente la venta sino el consumo y muchas otras consecuencias que traen, ¿verdad? Enfermedades que regresan después a contagiar a su familia. Entonces yo creo que es importante crear conciencia y sensibilizarnos más del amor a nuestra tierra, a nuestra patria y que también los gobiernos vayan viendo un poquito porque decía que tarde o temprano vamos a volver al campo porque el campo es el que nos da de comer y tenemos que buscarle y tenemos que sacar de ahí. Entonces, ¿quiénes? Pues tenemos que ver que nuestra gente invierta y también pueda tener un trabajo digno sin necesidad de salir de su pueblo. Ahora tantos jóvenes también, hay una fuga de jóvenes, de cerebros, jóvenes que de una manera pueden utilizar su, así como nuestros triquis, ¿verdad? Han destacado en la cosa del deporte y que han sido una figura de Oaxaca. Carajo, tenemos muchos cerebros también de jóvenes que pueden también crear, inventar también tantas otras cosas para mejorar a sus comunidades, para buscar también fuentes de trabajo o también de una manera elaborar proyectos para beneficio de sus comunidades. Gente capaz lo tenemos en Oaxaca, pero desgraciadamente pues todo se está fugando, ¿no? Jóvenes, ¿verdad? Muchos jóvenes se están yendo, la juventud. Y entonces el día de mañana, ¿qué va a pasar, no? Cada vez nuestros pueblos están quedando con gente anciana, ¿sí? Y vemos con mucha tristeza que muchos pueblos se está acabando, ¿verdad? Todos esos valores que de una manera había, ¿verdad? Pues los vemos en la Mixteca, yo soy de la Mixteca, ¿no? Pueblos que ya no tienen esa relación comunitaria, convivencia social, convivencia religiosa, ¿verdad? Se está acabando. ¿Por qué? Porque ya no hay gente. Esta expulsión de mano de obra de los mexicanos ha llevado precisamente a algunas poblaciones de la Mixteca a convertirlas en prácticamente pueblos fantasmas, padre. Sí, sí, sí. Hay nada más ancianitos, algunos y otros, familias enteras. Yo lo digo por mí. Mi familia ha emigrado desde hace años. Vamos cada año nada más a la fiesta al pueblo. Pero hay casas, pero no hay gente, ¿sí? Entonces esto hace ver las escuelas, muchas escuelas de una manera están vacías, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo estuve en la primaria, había sexto año, maestros. Ahora hay tres alumnos, ¿eh? Tres alumnos que de una manera pues están más porque los papás todavía están ahí, pero al rato ya se van y ya no hay gente. Municipios que tienen la categoría de municipios, ¿verdad? Con unas 150 gentes, 200 gentes. Estamos hablando que al paso de unos 10 años estas poblaciones van a quedar prácticamente deshabitadas. Vacías, deshabitadas, ¿sí? Sí, sí, y esa es una de las tristes realidades. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no tienen tanto ese amor al pueblo, a la cultura. Los grandes, los mayores, pues sí, mantienen todavía esa relación con el pueblo, regresan a la fiesta, ¿verdad? Ya conviven, en fin, pasan la fiesta, se vuelven a retornar a sus destinos. Pero la mayoría de los jóvenes ya no tienen el amor al pueblo, a la cultura. Hace rato hablaba usted de los riesgos que sufren esas personas en su paso hacia otro país. Concretamente los mexicanos, ¿a qué peligro se están exponiendo, padre, al salir de sus poblaciones y trasladarse hacia los Estados Unidos? Únicamente los mexicanos, padre. Sí, mira, hay como varios aspectos de los mexicanos. Nosotros vemos la situación en la frontera norte, ¿no? La situación en la frontera norte, los peligros cada vez son mayores. Piensan los gringos que poniéndonos barreras o muros ya no van a pasar. Y eso es mentira, ¿no? El mexicano le busca, ¿sí? Y los coyotes le buscan, con tal de ganar dinero y traficar a la gente, los llevan a lugares peores, más peligrosos, que cada vez hay más muertes. Esa es una de las consecuencias del problema. Otra. De una manera también, los jovencitos que se están yendo también allá, muchos de ellos están creándose otro ambiente, otra cultura, y que están creándose muchos vicios, ¿sí? Algunos, muchos de los jovencitos que van, desgraciadamente, pues, caen las drogas, en el alcoholismo, las muertes que hemos tenido de los oaxaqueños ha sido por accidentes, la imprudencia de manejar tomados, piensan que andan en su pueblo o en su estado. Entonces, esa es una de las consecuencias también que se ha tenido. Otra. Las enfermedades. Es una de las causas importantes, graves aquí en Oaxaca, del VIH del SIDA. ¿Sí? La mayoría de los jóvenes que van allá y regresan, vienen infectados. Y infectan a la familia. Esa es una de las cosas muy tremendas. Otra. La desintegración familiar. Claro. Muchas se van con esa ilusión de querer mejorar a su familia. Y hay muchos que en vez de mejorarla, la empeoran. Terminan olvidándola. Terminan olvidándola. ¿Por qué? Porque al rato ya se enroló él con otra por allá. Ya se olvidó de acá. ¿Sí? Y al rato ella también ya se metió con otro. Y se fregó la familia. Y entonces el nivel... ¿Y quiénes son las consecuencias? Los niños. Y el nivel de pobreza al que buscaba esta persona... Sale peor. Sale peor. Termina hundiéndola más. Otros también. De que se han acostumbrado a ya no tener el cariño del papá o de la mamá, sino a las remesas. ¿Sí? Otro problema que también vemos nosotros. Las remesas. No, pues, nos interesa que nos mandes el dinero. No nos interesa ya tú. ¿No? ¿Y qué ha creado las remesas? Algunos lo han sabido aprovechar y han sabido salir a sus casitas, a saber educar a sus hijos, darles buena educación para sus enfermedades, en fin. Han salido adelante. Pero la mayoría que ya va creándose otro ambiente, va creando otra cultura de que es aparatos eléctricos, alimentos chatarras y muchas otras cosas. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate. Nosotros en Oaxaca tenemos muchos valores, muchas costumbres y muchas de esas son religiosas, ¿sí? Que nuestros padres, nuestros pasados nos han heredado. Pues todo eso se pierde, ¿sí? Cuando regresan a sus comunidades, ya no les interesa nada. Vienen ya con otra mentalidad, porque ya estuvieron con algunas otras sectas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las cosas también que ya vienen con otros, otra mentalidad, otros religiosas también. Otras creencias. Otras creencias, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que favorecen, ciertamente. Hay unas familias que de una manera se apoyan, se ayudan, pero también hay mucho egoísmo en las mismas familias oaxaqueñas. A mí me consta que hay unas que van y dicen, no, pues que se freguen como yo me fregué. Y no les ayudan, ¿eh? Y esa es una de las cosas también, ¿no? Que se da en los mismos oaxaqueños. Y hay unos que no, porque sí se ayudan. Y de una manera vemos, pues, cómo en el fondo llevamos ese sentido comunitario. Porque, de hecho, hay colones en California de oaxaqueños, ¿no? Que conviven sus fiestas y todo, ¿no? ¿Sí? Pero de una manera, la mayoría de los jóvenes ya van creándose otras mentalidades. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Padre Fernando Cruz Montes, coordinador del Centro de Atención de Migrante, mejor conocido como COMI. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para abordar este fenómeno migratorio, pero enfocado más a la migración proveniente de los países de Centroamérica y su paso por territorio mexicano. Ya regresamos. ¡Gracias!